Ya entonces vamos a comenzar la ayudantía. Hoy día vamos a repasar sobre functors, applicative y monoi. Así que vamos a hacer dos ejercicios, que es de hacer un tipo de datos para números complejos, que sea instancia de esas tres clases, y también un árbol binario de búsqueda que igualmente sea instancia de esas tres clases. Entonces, estas estructuras de datos ya las hemos hecho en ayudantía anteriores, así que vamos a aprovechar ese código y nos vamos a enfocar solamente en la parte de instanciar esas clases. Repaso primero un poco el código de complex. Tenemos este tipo de datos, el complex de A, que tiene el constructor complex y dos elementos, la parte real y la imaginaria. Aquí hacemos esa instancia de show para que se imprima de la forma que estamos acostumbrados, como la parte real más la parte imaginaria por i. Tenemos una suma de complejos, que si tenemos dos complejos, generamos un complejo donde cada uno de esos elementos es la suma de los dos que habían entrado. Aquí también la magnitud, que es la distancia al origen. Uno lo podría pensar como un gráfico en el plano complejo, entonces se podría usar Pitágoras para calcular la magnitud a partir de los dos catetos, que sería la parte real y la imaginaria. Y acá tenemos que es una instancia de número, implementando la suma, resta, multiplicación, valor absoluto, la función signo, y cómo pasar desde un entero a un número complejo. Entonces, ahora vamos a empezar por hacer que también sea una instancia de functor. Y si vemos acá, para que sea una instancia de functor, solo necesitamos una función fmap, y fmap lo que hace es recibir una función desde un tipo a a b, un functor de a y retornar un functor de b. Y este fmap es la generalización de la función fmap que usamos sobre listas para poder ser utilizado en cualquier tipo de dato que de cierta forma funcione como una especie de contenedor, que en este caso sería el functor. Entonces, la idea es, tenemos fmap de una función y un número complejo con parte real y imaginario, y lo que tenemos que hacer es como mapear la función f a cada una de las partes de nuestro número complejo. Entonces, esto sería, nos generaría otro número complejo, donde la parte real sería f de r y la imaginaria f de i. Esto igual, bueno, depende un poco del caso de uso, y quizás en algún caso, a alguno le podría interesar más aplicar f solo a la parte real o solo a la parte imaginario. ¿Seguiría estando correcto? En este caso vamos a ver el caso donde simplemente vamos a mapear tal cual como es a cada una de las partes. Y con esto ya sería una instancia de functor. Entonces ahora, por ejemplo, podemos usar fmap, no sé, podríamos usar algo como por 2, de un número complejo 1,2, y nos muestra 2 más 4i. También podríamos, no sé, usar suma, aunque en este caso multiplicación y suma quizás no es como el mejor caso de uso, porque ya hicimos quizás una instancia de num. Pero también, por ejemplo, podríamos usar la función piso. Y si este número es como decimal, después la función piso saca como la parte entera de cada una de las dos partes, imaginaria real. También podríamos como redondear. Entonces aquí el 1.4 queda en 1 y el 2.6 en 3. y bueno, en general aplicar cualquier función que tome un elemento y aplicársela con fmap a los dos elementos de complex por separado. Vamos a continuar con hacer que complex sea una instancia de applicative. Y applicative es ya como una generación más sobre functor. porque, a ver, hemos visto que podemos como aplicar funciones normales, por ejemplo, 1 más 3, algo así. También podemos hacer algo como, voy a ver el caso sobre las listas, como map más 1 a una lista de 1,2,3. Y después, applicative lleva como el caso siguiente, en donde podemos tomar una lista de funciones y aplicar esa lista de funciones a una lista de elementos. En este caso, aplicamos el más 1 al elemento 1, nos queda 2. Aplicamos más 2 al elemento 1 y queda 3. Y después, no, más 1 al elemento 1 da 2. Más 2 al elemento 1 da 3. Y después, nuevamente, el orden aquí está como raro, creo. Sí, vale, me causa un poco de duda que hay como primero este, el menor primero, que es como el más 1, y después este... Ah, no, ya sí, ahora sí lo entendí. Tenemos el más 1 aplicado a 1, 2 y 3, que nos da 2, 3 y 4. Y después el más 2 a 1, 2 y 3, que nos da 3, 4 y 5. Entonces, ahora queremos hacer esto, de instanciar como complejo a un applicative, de forma que en un número complejo podamos guardar funciones y después esas funciones como aplicárselas a otro número complejo. Es algo que quizás no tiene mucho sentido hacer con números complejos, no se me ocurren muchos casos en los que sería útil, pero bueno, esto es más para el ejercicio y ver cómo es el proceso de implementar esto. Entonces, para instanciar una clase de aplicativo, lo que necesitamos es una función pur, que lo que hace es tomar un elemento de tipo A y retornar algún functor que contenga ese elemento A. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos pur de A es igual a un número complejo. Y esto se parece un poco a la función fromInteger, en el sentido de que toma un solo valor y retorna el... Bueno, en este caso tendríamos que un entero N lo transformamos en un complejo que es N más 0I. En este caso también podríamos hacer algo así, como A más 0I. El problema de esto es que este 0 no es de un tipo de datos en específico. Entonces aquí podríamos como empezar a buscar una forma para ese 0 transformarlo en el tipo de datos necesario. Ahora, a ver, esto si lo intento compilar me da error porque tengo que este 0 es como una constante de tipo entero. Y complex, bueno, aquí ni siquiera estoy diciendo que tendría que ser un número. Entonces, a ver. Sí, y aquí ya se empieza como a complicar un poco por la forma en que está definido Applicative, que aquí no puedo como definir el A dentro de la instancia porque Applicative tiene que recibir un tipo de datos que tenga como este kind. No sé si han visto los kinds todavía, pero los kinds son básicamente como cuántos tipos de datos les falta recibir para hacer como un tipo de A de datos más concreto. Como complex es abstracto en el sentido de que se puede hacer un complejo de enteros, de flotantes. Y dentro de complex puede haber una cierta cantidad de distintos tipos de datos. Entonces Applicative necesita que esté abierta esa posibilidad. Si aquí intento atarla a algo, simplemente no deja hacerlo. Entonces para arreglar eso, y como este también es un caso que ya mencioné, quizás no es algo que tenga mucho sentido hacer, simplemente vamos a hacer que si tenemos un elemento A, el complejo va a ser como duplicar eso y que sea A más A imaginario. Y la otra función que necesitamos para esto es esta, que es la de aplicar funciones que están dentro del functor a otro functor. Entonces aquí definimos esta función y vamos a recibir un complejo que tenga dos funciones en la parte real e imaginario en vez de números. y vamos a recibir un número complejo normal que tenga números en la parte real e imaginario. Y en este caso lo que vamos a hacer es simplemente aplicar F1 a la parte real y F2 a la parte imaginario. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos ver que esto funciona. Podemos tener un número complejo que la primera función sea sumar 3, la segunda multiplicar 2, y esto se lo aplicamos a un complejo que sea 2 más 5i. Entonces nos da 5 más 10i porque tenemos más 3 aplicado al 2, que nos da 5, y por 2 aplicado al 5, que nos da 10. Y esto también deberíamos poder aplicárselo a un entero en este caso, 2, que nos da 5.0 más 0.0, y en este caso, este 2 ya viene más por la función que alguna vez hicimos de número, donde tenemos que from integer de n es al complejo con el valor n y el 0. Entonces este número, el 2, es lo mismo que tener un complejo de 2 más 0i. Y si seguimos avanzando con el ejercicio, tenemos que hacer que sea una instancia de monoide. Aquí no sé si se acuerdan, o tampoco estoy seguro si todos han dado el ramo, en estructuras discretas. Se ven los monoides, que son una estructura algebraica que se componen de un... que es una estructura algebraica compuesta de algún dominio o tipo de dato, en este caso. Un elemento neutro y una función. Y bueno, la gracia de esto es que podemos... A ver. Bueno, la gracia de tener como este tipo monoide en un lenguaje de programación es que permite crear funciones que sean bien abstractas, que apliquen como... que a partir del elemento neutro y de una función, que esto, por ejemplo, podría ser la suma con el cero en los números enteros. Bueno, otra característica que tiene un monoide es que la función toma dos elementos desde un conjunto y retorna otro elemento del mismo conjunto. En este caso, de los mismos tipos de datos. Y esto permite como hacer abstracciones bastante poderosas porque uno puede declarar funciones usando memempty y mappend y cualquier tipo de dato que sea un monoide puede usar esas funciones sin importar cuál sea su función de monoide ni cuál sea su elemento neutro. Porque esto va a estar definido en el monoide. Entonces tenemos el monoide de un complex aquí y así. En este caso, como el número complejo lo que hace es como el número complejo es un número creado a partir de otros números, en este caso para implementar monoide es necesario que el A sea también un monoide porque la función para operar números complejos queremos que sea la misma que la función para operar el tipo de dato A. Por ejemplo, podríamos crear un monoide de complejos con la suma y el cero. entonces necesitamos como queremos dejar la posibilidad de poder usar ese monoide con los complejos o quizás un monoide que sea con el producto y los números complejos. Entonces, en vez de crear como un un tipo de dato nuevo que sea un monoide para cada uno de esos casos, lo que vamos a hacer es crear el monoide de complejo de forma que se aproveche de los monoides que ya están implementados para otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que mem empty va a ser un número complejo compuesto del elemento neutro del tipo de dato A. y mconcat no, este era mappend mconcat ya está implementado como por defecto se implementa usando mem empty y mappend entonces, bueno, la idea sería usar complex esto recibe dos números complejos y esto es igual a un número complejo que la parte real es aplicar mappend de de las partes reales y lo mismo para lo imaginario entonces la idea de esto es que si tenemos un dato complejo como la suma para eso tenemos que importar data.monoid entonces ahora tenemos un tipo de dato que se llama sum y que es un monoide con la suma entonces ahora podríamos crear números complejos a partir de ese tipo de datos y lo que haría esto sería declarar el elemento neutro del complejo como un complejo con los elementos neutros de la suma o sea 0 más 0 y y la función mappend que en este caso es una suma sería la suma de complejos es igual a un complejo con la suma de cada una de sus partes entonces aquí podríamos crear como un m append tenemos un número complejo que podría ser 2 más 3 y declarando los valores como tipos de datos de sum y otro complejo que sea 0 más 4 no me acuerdo si cargué el archivo creo que no esto nos da un error este error creo que es un error que depende de la versión de Haskell que nos dice que para poder hacer como un complex necesitamos primero tener un semigrupo y entonces un semigrupo es como un paso intermedio entre un tipo de dato normal y un monoide un semigrupo necesitamos que también sea semigrupo el semigrupo es una estructura algebraica que nuevamente está en un dominio o tipo de dato para un lenguaje de programación y tiene una función que cumple las mismas características que la función para el monoide entonces esta es como semigrupo la única necesidad que tiene es implementar esta función que recibe dos elementos del tipo a y retorna otro elemento del tipo a podemos simplemente copiar y pegar la función de m append y reemplazar m append por esta función y si ya está declarado el semigrupo con esa función entonces en el monoide no es necesario declararla porque es simplemente la misma ahora compila bien entonces tenemos esta suma de 2 más 3i más 0 más 4i y bueno aquí ya no se ve como bien la forma de imprimirlo cuando lo habíamos hecho para que se imprima de la forma en que estamos acostumbrados a verlo más que nada por la forma en que se imprime zoom pero podemos ver que nos da el 2 más 7i que es correcto y ahora también les voy a mostrar como otra forma de implementar esta función del semigroup que es aprovechando las cosas que hemos ya implementado de applicative y functor y esto es más que nada por si alguna vez quieren implementar algún tipo de datos donde escribir como la suma de cada una de las partes sea como tedioso o sean muchos entonces lo que vamos a hacer es que tenemos un número complejo c1 y un número complejo c2 y vamos a usar fmap para hacer que el número c1 en vez de un complejo normal sea un complejo de funciones que la función sea aplicar esta función con los elementos de c1 y después vamos a usar los aplicativos para aplicarle eso a c2 entonces la idea de esto es usar fmap vamos a crear una función lambda x que nos cree esta función y esto quizás se pueda ver un poco raro pero esto sería lo mismo que tener como lambda x y crear por ejemplo la función más x que esta sería una función que lo que hace es sumarle x a un argumento entonces por ejemplo si le aplicamos esa función a 1 todo esto nos debería devolver la función más 1 y si le aplicamos esa función a 3 nos devuelve 4 entonces en este caso si tenemos si estamos por ejemplo otra vez trabajando con zoom y tenemos un número y complejo que sea 2 más 3 y la idea es mapear esto a c1 para que nos devuelva la función más 2 en la parte real y la función más 3 en la parte imaginaria y después eso se lo aplicamos al número complejo c2 entonces vuelvo a hacer el mismo cálculo delante y sigue dando el mismo resultado entonces esto sería especialmente útil si por ejemplo en vez de un complejo tienen algún vector de un tamaño fijo no sé un vector de 100 elementos para declarar como el semigrupo y monoide en vez de estar escribiendo el código uno a uno la suma de cada uno o de hacer una función recursiva para sumarlo todo simplemente se puede como hacer este mapeo a funciones y después aprovechar que es un aplicativo hay alguna duda hasta ahora si no la hay vamos a pasar con el segundo ejercicio que es construir un árbol binario de búsqueda antes de eso voy a detener la reunión porque me acaba de saltar el mensaje que está por terminarse y de esta forma queda como bien separado los dos ejercicios